Me guía un poder atemporal. Voy hacia mi reflejo con la intuición en la valija y el silencio como melodía. Comprendo que soy del aire. Es ahora el momento de estar. Soy ahora hierba en tierra caliente. Soy parte del rizoma carnoso y nudoso. Soy a la forma de la mano de un tallo. Soy brebaje de planta blanda y madera dulce. Soy esa gota que se funde en el mar.